El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias de este lunes 16 de enero de 2023. Saludamos como siempre a quienes nos ven y a quienes están conectados en www.enlacetelevisión.com. De inmediato con los titulares. Consejera de Juventudes y líder de protestas contra la minería amenazada en panfletos hace el llamado al respeto por la vida. Consejero de Juventud de Departamentales y Distritales se han pronunciado con respecto a las amenazas a líderes sociales de la región. Ya son ocho días de protestas en contra de la minería en el Carmen de Chucurín. Administración Distrital reitera el cambio vial que se realizó en la Carrera 23 entre calles 49 y 50. En los deportes, Alianza Petrolera ganó sus primeros juegos de pretemporada ante Real Santander. El estadio Daniel Villa Zapata sirvió de escenario. Los jugadores estrenaron con Alianza Petrolera durante el fin de semana en sus juegos frente a Real Santander. Y al cierre, niños y niñas del barrio 9 de abril se preparan para participar del Carnaval del Niño que tendrá lugar del 29 de enero al 12 de febrero de este año. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias. Lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Mucha atención que una persona resultó herida en la Comuna 1 de Barranca Bermeja en el barrio San Francisco a las 4 y 30 de la tarde de hoy lunes 16 de enero. Según informes iniciales, un hombre fue herido en una de sus piernas con arma de fuego y al parecer en medio día de enfrentamientos entre la policía y sujetos desconocidos. Esta es noticia de último minuto. Hace pocos minutos sucedió este hecho, también otro hecho de sangre en Barranca Bermeja, exactamente en la Comuna 1 en el barrio San Francisco. Y en otras informaciones ya son ocho días de protestas en contra de la minería en el Carmen de Chucurí. Los manifestantes se encuentran a la espera de la derogación de la licencia ambiental otorgada por la CAS. Hoy se cumplió el octavo día de protestas en contra de la minería en el Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí, por lo que continúan los bloqueos en la Panamericana en el cruce de la vereda Loponcito, que comunica el corregimiento del centro con el Carmen de Chucurí. Estamos en medio de la riqueza y vayan, miren la pobreza en la que vivimos. Así es. Entonces compañeros, aquí estamos y sépalo, que este es el primer paso y vamos a ir hasta donde tengamos que ir. Pero Colco no va. ¡Bravo! ¡No va, no va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! Razón por la cual se siguen presentando el paso intermitente de vehículos en este sector, lo que ha afectado la movilidad de quienes hacen uso de esta importante vía que conecta Barranca Bermeja con otros municipios. Los manifestantes se encuentran a la espera de la derogación de la licencia ambiental para el desarrollo de la minería a cielo abierto de estos sectores, otorgada en meses anteriores a la empresa Colco. El director de la CAS, Alex Evit Acosta, se comprometió que el día de hoy sacaba la resolución donde se deroga la licencia ambiental que le otorgó en meses pasados a la CAS. En caso de que no llegue esa resolución, se van a hacer un plantón indefinido y como se está dando paso intermitente, ya no se daría porque llevamos ocho días de manifestación esperando una respuesta del gobierno nacional y de la CAS. Líderes que acompañan esta protesta aseguran que de no cumplirse con la derogación se llevará a cabo un plantón indefinido. La consejera de Juventudes y líder de protestas contra la minería amenazada en panfletos hace el llamado al respeto por la vida. Habló para Enlace Noticias María Isabel Rey, consejera de Juventudes de Barranca Bermeja y una de las líderes que acompaña la protesta contra la minería en el Carmen de Chucurí y otros sectores de la región, quien en días pasados fue amenazada junto a otros líderes en dos panfletos que han circulado a través de redes sociales atribuidos a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Día sábado en la mañana salió un panfleto donde me encuentro amenazada junto con otras compañeras y compañeros que estamos liderando y acompañando más que todo la protesta campesina. Anoche a las 10 de la noche salió otro panfleto, entonces pues sí como muy preocupados, muy asustados por esta situación, entre otras cosas porque nos encontramos en un gobierno que defiende la paz total y se dice que somos la potencia mundial de la vida, pero se nos sigue amenazando y seguimos ahí como muy vulnerables. La consejera recalca que a pesar de estar recibiendo apoyo por parte de diferentes entidades aún siente que están desprotegidos. Reconocerlo, los derechos humanos, Corporación Credos, el partido Alianza Verde, tenemos compañeros consejeros de Juventudes del Consejo Departamental de Juventudes, Alianza Colombia Libre de Fracking y otras organizaciones que han estado ahí como pendiente del caso, pero de todas maneras nos encontramos en un territorio muy complejo como lo es el Magdalena Medio, entonces muy bueno como ese respaldo de pronto en Twitter y los comunicados, pero nosotros seguimos desprotegidos en la zona. La lidera hace el llamado al respeto por la vida, ya que manifiesta que están defendiendo el agua y por ende la vida de las comunidades que podrían resultar afectadas. El llamado como líder y como una ciudadana común y corriente es que se debe respetar la vida por encima de todas las cosas, nosotros no somos contrarios a los sentires de la comunidad, nosotros defendemos el agua, la vida y el buen vivir de las comunidades. Si se llegase a llevar a cabo esa minería en el Carmen de Chucurí, en San Vicente de Chucurí, afectaríamos 25.000 habitantes que toman agua en el corregimiento del centro del río Cascajales al cual le caerían los residuos de la minería, entonces no estamos haciendo nada en contra de nadie, pero en contra de nosotros sí se están llevando ese tipo de amenazas. Yo creo que el respeto por la vida es fundamental. En cuanto a las protestas, se encuentran a la espera de la derogación de la licencia ambiental otorgada meses atrás a la empresa Colco para la minería en estos sectores. Por su parte, consejeros de Juventudes Departamentales y Distritales se han pronunciado con respecto a las amenazas a líderes sociales de la región. Debido a las múltiples amenazas que han recibido diferentes líderes sociales de la región, algunos consejeros de Juventudes Departamentales y Distritales se han pronunciado al respecto. Hay diferentes procesos de denuncia que se vienen presentando en apoyo a los diferentes líderes ambientales, políticos y humanitarios de nuestra región, de la provincia Yariguíes, en el cual se han visto enfrentados los diferentes intereses de nuestros jóvenes, en el caso de nuestra compañera Marisabel Rey, consejera del Distrito de Barranca Bermeja, en el cual ha sido amenazada por enfrentar los diferentes procesos medioambientales que vienen a perjudicar nuestra provincia y el territorio. Seguimos haciéndole el apoyo y el seguimiento directo desde el Consejo Distrital de Juventudes. También estableceremos un consejo de seguridad desde el Consejo de Juventudes para poder articular directamente y brindar el apoyo a todos estos jóvenes dentro del territorio que han sido amenazados por las diferentes fuerzas paramilitares de nuestra región. Estos jóvenes han tocado la puerta de diferentes instituciones con el fin de salvaguardar la vida de estos líderes que defienden su territorio. No solamente físico, sino también moral y además para que ellos también tengan la seguridad y se sientan respaldados. También se refieren a la falta de pronunciamiento por parte de las autoridades como la policía en situaciones como esta. No, realmente es lamentable porque estamos hablando de una vida que está en riesgo por parte de amenazas de paramilitares, pero sinceramente toca ya tocar las puertas a las buenas o las malas para que realmente así puedan gestionar porque en este país así prácticamente toca. Usted a las buenas no logra nada, pero ya cuando vemos que estamos haciendo escándalo, la juventud se está despertando, ahí sí logran, mandan a todos para que realmente puedan salir y trabajar, que es el deber de todos. Estos jóvenes manifiestan que defender sus territorios no debería ser motivo de amenazas contra la integridad de los líderes. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.cron.com.co. Cinco atentados sicariales se registraron durante el fin de semana dejando a tres personas sin vida y dos más heridas. Las autoridades se pronunciaron con respecto a estos hechos violentos. Cinco atentados sicariales se registraron en las últimas horas en diferentes sectores del distrito, dejando como saldo tres personas muertas y dos heridas. El primero de ellos se registró este sábado en el barrio La Libertad, donde Leandro Amir Delgado Suárez, de 30 años de edad, perdió la vida. Según testigos, la víctima se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial cuando fue atacado con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en motocicleta. La víctima alcanzó a llegar con signos vitales a un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde murió por la gravedad de las heridas. El segundo atentado se registró la tarde del sábado en inmediaciones de la cancha Polipolvo del barrio 9 de Abril, donde una persona resultó herida. Del hecho, no se tiene mayor información y se desconoce el nombre de la víctima. El tercer hecho violento se registró la noche del sábado en el barrio La Libertad, donde dos jóvenes perdieron la vida luego de ser atacados en varias oportunidades con arma de fuego por sujetos. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Zavala Rangel y Omar Alexander Palomino Ciro. En el distrito de Barranca Bermeja, en el barrio La Libertad, sobre la avenida principal, se presenta el homicidio de dos ciudadanos. Uno de ellos presenta un orificio producto de proyectil de arma de fuego en la región occipital y el otro presenta otro orificio por arma de fuego en la región dorsal. Ambos fallecen en el lugar de los hechos. Es importante señalar que fueron atacados por tres personas que se movilizaban en dos motocicletas por el sector. Producto de la acción policial, se encuentra en este momento puesto a disposición de la Fiscalía una persona relacionada con los hechos a la cual se le está indigando en este momento el delito de homicidio. La mañana del domingo se conoció acerca de un atentado sicarial en el barrio 20 de agosto, donde Dubán Banegas, de 22 años de edad, resultó herido. Según versiones de la comunidad, se escucharon cerca de seis disparos, de los cuales uno impactó a la víctima en la espalda. Por último, la mañana de este lunes se registró un atentado sicareal en el barrio Arenal, donde Walter Damián Gutiérrez, de 33 años de edad, resultó herido al recibir varios impactos con arma de fuego por parte de desconocidos. El hombre fue llevado a un centro asistencial de la ciudad. Por otra parte, murió Manuel Gavino Montalvo, quien había recibido un ataque con arma de fuego el pasado 10 de enero en el barrio El Progreso. El hombre estuvo cinco días en unidad de cuidados intensivos. Seis, doce minutos en Colombia. Líderes sociales convocan marcha por la vida en el Parque Camilo Torres este martes a las cuatro de la tarde. Posteriormente se tiene prevista una velatón por las víctimas de la ola de inseguridad en la región. Bueno, y extendemos la invitación a todos los barranqueños para que nos acompañen el día de mañana, el día de mañana, 17 de enero, a la gran marcha que tenemos por la vida, por la paz de nuestra ciudad. Saldremos desde el Parque Camilo Torres, hora cuatro de la tarde, hasta la Plaza Luis Pinilla, de la Alcaldía Municipal, donde terminaremos con un plantón, una velatón por las víctimas de la ola de inseguridad en nuestra ciudad. Los esperamos. Las autoridades entregaron balance de planes realizados durante el fin de semana con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana y contrarrestar el crimen en el distrito. Capturas logradas por diferentes delitos dieron a conocer las autoridades en las últimas horas, quienes realizaron diferentes planes con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y contrarrestar el crimen en el distrito. Se han desarrollado diferentes planes en la ciudad, en aquellos puntos críticos donde tenemos mayor incidencia delictiva, tanto de hurto, lesiones personales, homicidio, incrementación de riñas en algunos lugares de establecimientos de horta al público. Y es así como se logró la captura de 15 personas, los cuales estaban cometiendo diferentes delitos, entre los cuales tenemos tráfico y porte de estupefaciente, porte de armas, fuga de presos, personas que han sido sindicadas por hurto, lesiones personales, entre otros. Asimismo, entregaron balance de recuperación de vehículos hurtados e incautación de estupefacientes. Se hicieron la incautación de un arma de fuego, se recuperó una motocicleta, la cual había sido hurtada el año anterior, 675 gramos de marihuana, 92 gramos de cocaína y 105 gramos de marihuana. Se realizaron en nuestro distrito de policía un total de nueve comparendos de personas que estaban incitando a riñas. Recuerde que ante cualquier emergencia o denuncia, usted puede comunicarse a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Desde la redacción de Enlace a Noticias, el periodista Pedro Severiche habla sobre incorporaciones a la policía con el mayor Nicky John Erazo. Adelante, Pedro, con la información. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, compañeros en estudios, amables de la audiencia, de Enlace a Noticias. Nos encontramos con el mayor John Erick Erazo, comandante de la Estación de Policía del sector del Muelle, para que nos hable con la muy buenas tardes mayor sobre la invitación que nos hace en relación con vinculación a la policía, especialmente para la definición de este tema de la situación militar. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. En este momento nosotros como Policía Nacional estamos haciendo la invitación a todos los jóvenes entre 18 y 23 años que quieran definir su situación militar. ¿Qué beneficios se ofrecen desde la entidad? Los beneficios que ofrece la Policía Nacional son que mientras el joven esté prestando el servicio militar, se va a correr con su alimentación, se le va a dar hospedaje, se va también a cubrir sus servicios de salud y de la misma manera va a recibir una remuneración económica. ¿Qué se requiere para ingresar? Se requiere ser mayor de 18 años, presentarse a la unidad policial más cercana con el registro civil, la cédula del suscrito y la de sus dos padres. Con eso ya empieza el proceso, empieza una valoración de los diferentes aspectos que se tienen en cuenta y una vez superado el proceso pues puede prestar su servicio militar en la Policía Nacional. Mayor, ¿y si se presenta aquí, presta su servicio militar aquí en este territorio? Sí, señor, en este momento la Policía Nacional tiene la estrategia de que los auxiliares se incorporen y presten su servicio militar en la misma región o en el lugar más cercano donde haya una plaza. Es un compromiso que se ha adquirido y esto nos ha dado muy buenos resultados. ¿Fecha de incorporación, qué periodo va? En este momento tenemos abiertas las incorporaciones, es muy importante decirle a los aspirantes que están abiertas hasta el 9 de febrero, por eso la convocatoria en este momento se empieza a cerrar, entonces empezamos como a decirles que se acerquen lo más pronto posible todas las personas interesadas. ¿No hay interés de invitación y algún contacto donde se puedan comunicar los interesados? Bueno, se pueden contactar con la unidad policial más cercana, aquí a nivel de Barranca Bermeja tenemos el CAI Boston, tenemos el CAI 50enario, la estación del muelle o el comando de departamento y queremos decirle que esto es una muy buena oportunidad, la convocatoria está abierta para hombres y para mujeres, esta convocatoria de mujeres ha tenido una gran acogida, pero creemos que para hombres también sigue ofreciendo muchas posibilidades porque esto sirve para nutrir la hoja de vida para más adelante, si desea continuar en la Policía Nacional o si desea iniciar su vida laboral por afuera. Mayor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es la invitación que se hace de la Policía Nacional a la incorporación a los jóvenes a definir su situación militar. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja, un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. De regreso a clase con su Cacharría La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharría La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque de las Palomas. Cacharría La Pinta. De la mano con los estudiantes. Gracias por continuar en Enlace Noticias. Vestec, tienda de tecnología. Tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología. 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Continuamos con más información. El Consejo de Barranca Bromeja inició sesiones extras este lunes para tramitar tres proyectos de acuerdo. Se estrena como presidente John Blair, Corena Ahumada. Con la instalación de las sesiones extraordinarias de la vigencia 2023, inicia el periodo de la mesa directiva integrada por el presidente John Blair, Corena Ahumada y los vicepresidentes Elgardo Moscote y Jorge Escalantes. Ha dicho el nuevo presidente, Corena Ahumada, que reafirma en el día de hoy desde la presidencia de Estrital su compromiso para trabajar por la ciudad. En las comunidades, hablando, obviamente para mirar de qué manera coayudamos a generar bienestar y resolver las diferentes problemáticas de nuestra comunidad barranqueña. Y el segundo hashtag, sí, sí, va a ser consejo abierto como tal. Aquí tienen las puertas abiertas, lo que necesiten, con mucho gusto estamos aquí atendiendo. Vamos a coger un solo día para atender público de 2 a 7 de la noche y el resto de semana vamos a estar en los barrios. En el marco de estas sesiones convocadas por el alcalde distrital Alfonso Erás Manrique se debatirán en la corporación proyectos como la inversión de intervención vial iniciada por Ecopetrol en el distrito y la construcción y remodelación de los puestos de salud en el barrio La Floresta. Hay una expectativa grande por lo que puede ser el cierre de gobierno de la alcaldía distrital. Tenemos fe en Dios, como lo manifestaba ya en el salón de plenaria, de que el alcalde pueda sacar adelante todos esos proyectos plasmados en el plan de desarrollo. Y como consejo hemos sido garantes a lo largo de todo este periodo de gobierno de que sus proyectos sean aprobados. Ya queda en manos del alcalde y desde acá nosotros seguirlos respaldando. Y cuando debamos hacerle el control político, hacerle su respectivo control, hoy nos aqueja el tema de seguridad. También en estas sesiones se analizará y debatirá la política pública LGBTIQ+, y reestructuración y composición del Consejo Territorial de Planeación CTP. 6.22 minutos en Colombia. La Administración Distrital reitera el cambio vial que se realizó en la Carrera 23, entre Calles 49 y la Calle Centenario, con el fin de contribuir a mejorar la movilidad y la seguridad vial en este sector. Desde la Alcaldía Distrital se reitera la modificación en el sentido vial en la Carrera 23, entre Calles 49 y 50, luego de un estudio realizado en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, tomó la decisión con el fin de mejorar la movilidad en este sector. El primer cambio es el sentido vial. Este quedó sentido sur-norte, entre Calles 49 y 50. De igual manera, el parqueo se autorizó al costado derecho de esta vía. El costado izquierdo va a ser el carril de libre movilidad, por tal motivo se prohíbe el estacionamiento en este carril. Esta es una vía donde hay una zona escolar y zona residencial, la velocidad máxima es de 30 km por hora. Está indicado por medio de demarcación vial y señales estáticas. En el distrito estamos siempre trabajando para mejorar la movilidad y salvar vidas. Esta norma viene rigiendo desde el pasado 26 de diciembre. Esto opinan algunos conductores que hacen uso de esta vía. Hoy en día ya fijamos que están las señales y es hasta mejor. Hay menos, menos, menos atracones, menos tropiezos de conducir. Ya vi que ya hay señales y hay que respetar todo esto. Y mejorar la movilidad por un lado, claro. Esta vía es mejor porque hay más seguridad para los estudiantes, porque hay conductores que son muy imprudentes. Y la verdad, aquí está la escuela y es más seguro para los niños. Porque hay una sola vía, entonces ya los niños miran que solamente viene una sola vía y ellos pueden pasar más seguro. En este sector de la ciudad confluyen vehículos niños de las escuelas cercanas y demás transeúntes, por lo que esta medida contribuye a que este tramo vial sea más seguro y transitable. Habitantes del sector de la vereda La Hortencia reclaman atención urgente a sus vías terciarias que se encuentran en muy mal estado. Habitantes de la vereda La Hortencia del corregimiento Llanito hacen un llamado a las autoridades locales para que brinden atención a sus vías debido al mal estado en que se encuentran las mismas. Estamos en una necesidad donde tenemos un tipo de pancogelos, que es yuca, plata, puyama. Y estamos en una necesidad ahorita crisis porque no tenemos una vía, no tenemos así cómo sacar ese producto. Asegura a los vecinos que la falta de vías en buen estado hace que no solamente se afecte el comercio de sus productos, sino también la atención en salud a sus vecinos. Eso vamos a hacer eso, pedirle el favor que se acuerden de nosotros de allá, de la vereda de La Hortencia, corregimiento al Llanito, que tenemos una vía muy pésima. Y de otra cosa, ¿qué día le picó una julebra allá a una señora que se fue a hacer una guapanerita a un niño? Y estando en la cocina ahí, ajuntando el fogón, le picó una julebra a la señora. ¿En qué lo vimos para poderla sacar? ¿En qué lo vimos para poderla sacar? Porque todavía no hay una vía. Los otros que estamos oscuros allá y eso, hemos estado también con la preocupación de la luz. Y no hemos tenido esa ayuda. Voceros de esta comunidad estuvieron hoy en el Consejo de Barranca Bermeja para ser escuchados. Un predio abandonado en la carrera 27 del barrio Recreo se ha convertido en escondite de malhechores, denuncian vecinos del lugar. Vecinos de la carrera 27 entre carreras 46 y 45 del barrio Recreo muestran su preocupación por el abandono en que se encuentra este lote. Una dificultad y no de ahora, hace muchos años atrás. Y es un sitio que nos está causando muchos problemas por la inseguridad, porque los habitantes de las calles, ladrones, viciosos, todos vienen a hacer sus cosas aquí, a esconder lo que se roban. La gente de la cuadra ya tiene mucha intranquilidad, incluso los transeúntes, porque pasan tarde a la noche y los amigos de los ajenos se esconden ahí y todo eso nos está perjudicando. Denuncian que a pesar de las quejas elevadas ante las autoridades competentes, nada se ha hecho para evitar este foco de inseguridad. Este lote está desocupado más o menos como desde el 2010, porque esto era una casa, la tumbaron porque iban a hacer una construcción ahí, no se hizo nada y ahí quedó ese lote abandonado. Y de ahí para acá, después esto se convirtió como un trampolín para que los ladrones se subieran por ahí a hacer su fechoría en las viviendas de aquí. Últimamente incluso lo han cogido de pozo escéptico, porque mucha gente llega a hacer sus necesidades, uno tiene sus familias, su esposa, sus hijos, sus nietos, y tienen que estar viendo ese espectáculo con estas personas aquí. Sostienen que este predio se ha convertido en escondite de malhechores. Eso lo limpian esporádicamente, el dueño del lote manda a limpiar, pero eso cuando se le presiona, ¿sí? A veces se hacen coletas aquí para pagarle a una persona que haga esa limpieza, o alguno de los vecinos, han tenido que pagar para que se haga la limpieza respectiva al lote. El llamado de los vecinos afectados va dirigido al propietario del inmueble y a las autoridades para que hagan cumplir la ley. Antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional de la Sira Infantas, donde Copetrol fortalece con asesoría, entrega de equipos y maquinaria a los emprendimientos del Corregimiento El Centro. En el centro no solo se produce petróleo, también se produce miel, como la de La Pícola Famarca, un proyecto productivo que nació de la mano de Fabián Camacho y Marcela Aguirre. La Pícola Famarca nació hace aproximadamente tres años. Hace tres años decidimos formalizarnos como emprendimiento, como proyecto productivo, y decidimos llamarlo Famarca por la abreviación de los iniciales de mi familia. Hoy, gracias a Ecopetrol Emprende, cuentan con herramientas y conocimientos que les permitirá ofrecer un servicio de calidad. Estas herramientas, digamos esta que es la prensa, es aprovechar al máximo la miel que queda en la sera del opérculo, digamos como para tener un margen de producción un poco más alto. Y esta herramienta que es el deshumidificador de miel, es para garantizar que la humedad de la miel vaya a su respectivo grado y poderle brindar lo mejor a cada uno de nuestros clientes. Ecopetrol Emprende es un programa que fortalece emprendimientos con asesoría personalizada y acompañamiento en la gestión comercial de sus productos. Los programas que hace Ecopetrol ayudan de pronto a motivar a las personas, en mi caso pues esto siendo una zona de industria petrolera, enfocarse uno a una actividad que no tiene nada que ver en la zona y que es una actividad, digamos, aparte de generar de pronto una rentabilidad económica a mi familia, genera un gran impacto ambiental. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Muchas gracias por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Nicole Marin, estilista profesional, servicios en colorimetría, cortes para damas, caballeros y niños, mechas, balayage, rayitos, iluminaciones, repolarización e hidratación capilar, cepillados y planchados, cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marin, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Queremos cuidar de ti y de los tuyos, tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Atención Barranca Bermeja. Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. Conozca la forma como se promueve el taekwondo en el barrio 9 de abril. Niñas y niños que practican taekwondo en la comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja son dirigidos por este entusiasta entrenador. Formé la escuela aquí, se llama Don Zun, desde el 2015. Llegamos por parte de la comunidad que necesitaba hacer deporte. Entonces iniciamos con esta disciplina que es el taekwondo. Entre estos menores ya hay niñas que son selección Santander y también selección Barranca Bermeja siendo campeona una de ellas. ¿Eres campeona? ¿Cómo llegaste a ser campeona? Con mucho esfuerzo y mucho sudor. Bueno, porque aprendemos bastante, esto flexionamos y nos exigen mucho. ¿Cómo te sientes ser selección Barranca Bermeja? Muy bien, al igual que otros niños ya escogieron su camiseta. La intensidad de la preparación es única. Son niños de la comuna, también de otras comunas vienen, de la comuna 5, la comuna 3, de la 4 y de la 7. Las prácticas tienen lugar en el salón comunal del barrio 9 de Abril, comuna 7 de Barranca Bermeja. Alianza Petrolera ganó sus primeros juegos de pretemporada ante el Real Santander. El estadio Daniel Villa Zapata sirvió de escenario para sendas victorias de la máquina amarilla. El equipo de Barranca Bermeja Alianza Petrolera se estrenó con dos juegos amistosos de pretemporada en el estadio Daniel Villa Zapata enfrentando a Real Santander. El primero de los cotejos terminó a favor de los aurinegros un gol por cero, anotación lograda por Juan Diego Ceballos. Idéntico marcador fue el del segundo cotejo con gol de Ferlis García. Con este inicio favorable de pretemporada, Alianza Petrolera se alista para afrontar un año 2023 lleno de retos. Dos jugadores se estrenaron con Alianza Petrolera durante el fin de semana en sus juegos frente a Real Santander. Dos nuevos jugadores tienen Alianza Petrolera para la temporada 2023. Se trata de Daniel Mateo Roldán que entregó sus primeras declaraciones a la prensa. Contento con la confianza que me brindó primero el presidente, luego el profe Oder y ya conociendo a los demás compañeros. Muy contento de estar acá. Muy buena. Tenía muchos conocidos de equipos anteriores. Con los nuevos de a poco se va interactuando y logrando como esa afinidad que todos necesitamos para este proyecto. Bueno, a la hinchada decirle que Mateo Roldán primero es una calidad de persona con muchos valores. Y voy a retribuirle toda la confianza que el club me ha puesto con mucho amor, con mucha entrega, dando todo de mí. Eso siempre van a recibir de Mateo Roldán. Juan José Hurtado es la otra adquisición de la máquina amarilla que aspira a estar a la altura de las expectativas de su contratación. Este recibimiento fue algo muy humilde, algo acogedor, algo muy grato para una persona que viene nueva a un club tan grande y bueno, esperamos retribuir toda esa confianza, toda esa humildad que nos han brindado. A la hinchada decirle que me esperen hasta la última gota de sudor, que vengo a dar todo de mí como siempre ha sido. Esa es mi característica. Un hombre aguerrido, humilde, trabajador y bueno, creo que esa es la idea de todos. Tanto Daniel Mateo Roldán como Juan José Hurtado se estrenaron en los Juegos Amistosos de Alianza Petroelar frente a Real Santander que ganó a ambos el equipo de Barranca Bermeja. 6.35 en Colombia. Niños y niñas del Barrio 9 de Abril se preparan para participar del Carnaval del Niño que tendrá lugar del 29 de Enero al 12 de Febrero de este año. En el Salón Comunal del Barrio 9 de Abril estos niños y niñas se preparan con mucho entusiasmo para participar en representación de la ciudad allá en Barranquilla en el Carnaval de los Niños. Nosotros vamos a llevar el Carnaval, vamos a llevar la pollera colorá que es típico de mandarena medio, origen de la fiesta del petróleo y fuera de eso vamos a llevar otros bailes de la ribera, del río grande de la mandarena como es el caimán cienaguero que hace poco hubo también fiesta en la ciénaga y también vamos a llevar la danza al jalaito que es típico del petróleo, la fiesta del petróleo. Este Carnaval irá del 29 de Enero al 12 de Febrero según ha indicado el director del grupo. Es una actividad que estamos preparando para participar en el Carnaval de los Niños que se ha realizado en Barranquilla del 2023, del día 27 de Febrero hasta el 13 de Marzo. Los niños han hablado para Enlace y Noticias sobre su preparación. Una experiencia buena, chévere y agradable porque nos están dando la oportunidad de participar y de salir adelante con parte de la fundación. A tener un baile en Barranquilla y en Neiva. El profesor fue a mi casa y nos habló de la danza y siempre me ha gustado y entonces quise participar. Éxitos para esta delegación de artistas que irá a Barranquilla a representar con honor a Barranca Bermeja en el Carnaval de esa ciudad. Así es que les vaya muy bien y con esta información despedimos la presente emisión de Enlace Noticias invitándoles a que sigan con nuestra programación. Feliz noche. ¡Gracias! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9,500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión, Carrera 24, número 4764 Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145